Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues ya me ha llegado el otro pedido que había hecho a Cherry Culture y os lo voy a enseñar Lo primero que he pedido son dos correctores de NYX que yo no los conocía, nunca los había utilizado Son estos dos Es en un formato crema, en el tono porcelane y en el tono light El tono porcelane es más clarito, es ese de ahí Y el tono light es este Lo he recibido ya hace unos días y entonces ya los he probado para poder deciros Y me parece que están muy bien, cubren muy bien, creo que valen 5 dólares Cubren muy bien y tienen una cosa especial respecto a otros correctores que he utilizado que es que tienen un acabo como muy empolvado Son en textura de crema pero tú te lo echas Y es como que hubieras echado polvos de talco Y va a decir, bueno, es como ese tacto que tiene el polvo de talco tan suavín Pues así, me parece que eso hace que Una vez haciendo así con el dedín, después de aplicarlo Como que se funde muy bien con la piel Me gusta mucho el resultado, la verdad estoy muy contenta con los dos Bueno, después he comprado que no tenía, nunca los había probado Estos esmaltes de Art Deco de LA Colors He comprado este en blanco, a ver si lo veis bien ahí Este en negro Y este otro en plata Son unos esmaltes que tienen, uy, que tienen un pincelito muy fino Miren, a ver si lo podéis ver Miren, a ver qué pincel más raro Y para lo que sirven es para hacer, pues eso Como pone aquí, Art Deco, Art en las uñas, ¿no? Entonces, bueno, me apetecía, pues yo qué sé Para hacer, por ejemplo, unas uñas con... Bueno, las estoy armando Para hacer, por ejemplo, unas uñas con estampado de cebra O para hacer, no sé, rayinas Para intentar hacer cosas un poco distintas Y intentar hacer algo y si me sale bien, pues os lo pondré Pues bueno, me he pedido estos tres para ir probando Blanco, negro y plata Que son así como muy básicos los colores Y ya os iré contando Bueno, después compré el sacapuntas de NYX para Jumbos Porque yo tenía un sacapuntas de estos que tienen una parte ancha y otra finita Pero el mío era... tenía dos Uno de Lee Plus y otro de Basic Y no me valía para los Jumbos Entonces me he comprado el especial de ellos para poder tajar los Jumbos Vale, y ahora os voy a enseñar los Jumbos que me he comprado El primero es el color Yellow Que es este amarillito de aquí Después el color Orange Que es este naranja El siguiente es el color Hot Pink Que es este rosita El siguiente es el color Cherry Que es este color Cereza El siguiente Baby Blue Que es este azulito clarito de aquí Después el Ices o Ices Mocha Que es este de aquí Es como un bronce marronito Después el French Fries Que es este de aquí Que es también como un bronce Pero este tira más a dorado El Ices Mocha es como que estuviera mezclado con plateado Y el French Fries con dorado Después me compré el Dark Brown Que es un marrón muy oscuro mate Este como veis no brilla Igual que los otros dos Este es más mate Y por último el Black Bean Que es un negro Ahí lo tenéis Esos son todos A ver si los veis Amarillo, naranja, rosa, cherry, azul Los dos bronces El marrón y el negro Bueno Estos Jumbos Ya sabéis que se pueden utilizar Son una sombra en crema Se pueden utilizar como prebase Solamente aplicándolos ellos O aplicando todas las sombras en polvo encima Hay que difuminarlos bien Para que no se creen pliegues Y consiguen que las sombras se fijen más Tienen unos colores muy brillantes Son, vamos A mí me encantan Ya tenía unos cuantos Y bueno Me he pedido otros pocos Cada uno vale 3 dólares Vale Y por último me he pedido los labiales Los labiales famosos de NYX A ver El primero que he cogido Es el Pecan Pie Que es ese de ahí Es ese Es una especie de Nude Pero con mucho dorado Mezclado El siguiente Es el Summer Love Que es ese Ese de ahí El segundo Y es como Un nude También Que tira Más rosado Y tiene También un poquitín De brillo dorado Pero menos que el otro El siguiente Es el Champagne Es ese de ahí Que es el que yo he puesto Ahora mismo Y es ese Es un marrón Pero tiene como Un ligero brillo Plateadito Que le da un toque Muy guapo Me gusta El siguiente Es el Heather Ese Que es este de aquí Es una especie De fucsia Amarronado El siguiente Es el Fig Que es Este Y es un rosa Bastante rosa Es un fucsia Pero mate Es bonito La verdad Pero demasiado Llamativo No sé El siguiente Es el Indian Pink Es ese Y es un Naranjita Aunque sea Indian Pink Es rosa Para mí Tira más a naranja Mezclado con dorados Ese de ahí El siguiente Es el Peony Que es este Este es un Marrón anaranjado Después el Luisiana Que este Si que es un Fucsia Fucsia Es este de aquí Bastante intenso El siguiente El siguiente Es el Peach Es ese Y es este Este es como un Fucsia Un poco más apagadito Y mezclado así También como Con plateado Es muy bonito El siguiente Es el Mars Que el Mars Es un Marronito Bastante mate Es ese de ahí Tira incluso Un poquitín Naranja El siguiente Es el Milan Es ese Y es otro Marronito Pero este Tira más como Burdeos Y el último Es el Cocoa Que es un Marrón Marrón Y este No tira nada Más que marrón Que es ese de ahí Bueno Pues eso son Todas las compras Espero que os hayan gustado Los labiales Ya sabéis Que valen 1,75 dólares Y nada Cualquier cosita Me comentáis ¿Vale? Venga Besito Chao